¿Sabe por qué? A veces John está pagado para... Este alivá es Shaznish. Tiene aquí adentro lino 10% y lana 10%. Está prohibido ponerla. Los que hayan está cuidado, un café muy bonita. ¿No? ¿O no es bonita? No importa bonita o bonita. Una cosa importante es Shaznish. No vale un centavo este mamá. Está inscrito. Al que no dice nada, hay que registrarlo. No es inscrito.